Tu sentimiento y tu amor, no vayan a obstruir tu objetivo en esta academia. Ya no me sorprende que tan bien canta. Está haciendo exactamente lo mismo. No ha cambiado absolutamente nada lo que puedo ver en todos los demás. Tú lo que necesitas es generar cercanía con la gente. No solo no dejas que te afecte la novela. La manera en que lo estás haciendo y la manera en que estás trabajando, mis respetos. Tienes que tener una mente y un estómago muy frío para saber de quién te vas a rodear. Le acabo de decir a Angie y me dijo que no. ¿Que no qué? Que no quería ensayar conmigo. Así que acuérdate que puede ser que nos quieran mucho, pero puede ser que solo nos quieran cuando esas personas quieran. Es que ya decidió, no acepté ni qué hablar. Tienes que aprender a controlar emociones sabiendo en qué te metes. Todo va a pasar. Te la vas a realizar esta semana, mi amor. Es que el amor a... Sí, perfecto. Hay algo que no te creo. ¿Realmente quién eres? Sí, soy un tiburón, pero no quiero serlo. Lo de Carlos no es que es una presa. La presa más interesante de la epidemia. Eso no es amor. Lo va a ser muy difícil, solo quiero que me entiendas esta semana. No te preocupes. Después de esto, nada nos va a poder preparar nunca. No sé qué hacer con todo este amor. ¿Te das cuenta que eres un niño que aparte tiene déficit de atención? Creo que también está enamorado por su forma. Después de esta semana, que no iba a haber nadie que nos separara. ¿Lo dijiste de verdad o no? Déjate de fregaderas, Dalu. No sé cómo voy a trabajar más. No quiero hacer otra canción deprimente. Ya termino esto. No me importa, pero sí me duele. No me va a saber mal, pero sí estoy. Esto es el drama real con el que va a vivir. Se tiene muy clara cuál es su oficio en esta vida. Nosotros va y viene. Que el sol venga con esta canción, Dalu. Hace días perdí en alguna cantina. La mitad de mi alma, más de quince de propina. No es que sea el alcohol, la mejor medicina. No es que sea el alcohol, la mejor medicina. No es que sea el alcohol, la mejor medicina. No es que sea el alcohol, la mejor medicina. No es que sea el alcohol, la mejor medicina. No es que sea el alcohol, la mejor medicina. No es que sea el alcohol, la mejor medicina. No es que sea el alcohol, la mejor medicina. No es que sea el alcohol, la mejor medicina. No es que sea el alcohol, la mejor medicina. No es que sea el alcohol, la mejor medicina. Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas un último esfuerzo no vale la pena Hoy los buenos recuerdos secan por las escaleras Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Ella es Dalú Dalú de Culiacán Ven para acá mi vida Me pregunto si habrá regresado el sol para ella Comienzo contigo mi querido Alexander Hacha Dalú Cuando empezó el coro de la canción sentí que tu voz se corrigió Porque siento que venías un poquito atropellada Yo sentí varias inestabilidades antes de que llegara el coro Varias desafinadas, cuestiones de aire Que no sé si fue por falta de ensayo A ver te tengo una pregunta porque no lo sé Estos números, estas producciones se las ponen desde los ensayos en la academia Saben que se van a mover así, saben que tienen que O eso es el último día No, los bailes usualmente se incorporan los viernes Que es cuando venimos a foro Yo creo que tenías que haber ensayado más esta canción Y saber donde pararte, donde plantarte para poder manejar la voz mejor A partir de ahí creo que todo fue excelente Tu voz brilló como siempre Muy bonito, con mucha potencia, con un color hermoso Y este... Todo tu desempeño fuera de eso me pareció muy bueno Gracias Alexander Continúo contigo Messier Horacio Villalobos Te voy a decir lo bueno y lo malo ¿Qué quieres escuchar primero? ¿Lo bueno o lo malo? Lo malo, te faltó aire, te faltó condición Esa canción no... Creo que no te... Faltó más tiempo para poderla proyectar como tendría que haber sido Y entonces entre que bailabas y eras sensual y pispireta Pues entonces se te iba al aire y no fue tu noche Como cada noche ha sido, esta no fue tu noche Eso es lo malo Lo bueno es que me gustó mucho la producción del Rainforest Café Gay Friendly Estuvo precioso el Rainforest Café con sus chacales y todo Eso me gustó muchísimo Eso y tu toque medio gay, esto me encantó Lo bien Se supone que es avatar ¿Verdad? Se supone, amigo, que él interpreta a un avatar Digo, si alguien entendió eso Sí, sí fue avatar, ¿verdad? Sí, es avatar Pero avatar, más jotito mi avatar, ¿eh? Pero me gustó mucho Un avatar atrevido ¿Qué? Que explora, que explora un avatar atrevido No, a mí me encantan lo que hacen aquí los que hacen los sesios Es increíble Y el vestuario, todo es padrísimo Pero hubiera lucido más Si hubiera tu mayor tiempo para montar la canción Y poder Poder administrar tu aire Fuera de eso No hay nada más que decir Gracias Continúo contigo, Dona Paola ¡Dalú! A mí, básicamente, no sé Amo la producción y amo lo que hacen Pero creo que te sabotearon la canción, básicamente O sea, la verdad es que Todo el contexto, como de todo, todo Como que te desconcentraron en realmente Como deberías de haberte concentrado al cantar ¿Me explicó? Entiendo, es bien complicado de repente Que esto, que lo otro ¿Qué? ¿Hago o no hago? Ah, ok Ok, muteamos esa guitarra Gracias Yo dije, voy a empezar a cantar, ¿olé? Ok Entonces, creo que fue eso Como que te autosabotearon un poco Pero lo rescataste bien y mal a momentos Igual, digo, no fue la noche espectacular Pero hay que aprender a cantar y a bailar Todavía hay que seguir trabajando en eso Es algo que no se acaba de aprender nunca Entonces, uno tiene que saber Qué movimientos te van Que no pararte bien Donde te vas a apoyar para sostener la nota La cargada fue espectacular Y lo apoyaste increíble al final Y respecto Yo siempre me meto en estas cosas Pero es que respecto a lo emocional, querida Hay una frase que a mí me marcó mucho este año El año pasado, 2019 Que dice Nunca ames a alguien que te haga sentir ordinario Acuérdate de eso Always Totalmente Gracias Y yo tengo otra frase ¡Ah, seguimos! Tengo otra frase Cuando no hay amor Ni las cobijas calientan Voy con mi querido Arturo López Gavito Y yo tengo otra frase Que es No hay producción buena Que salve una actuación mediocre Como la que hiciste hoy Fue muy mal, Dalo Muy mal Porque la producción lo dio todo Absolutamente De la selva de Dalu Emergieron cualquier tipo de criaturas Y lo único que esperaba yo de ti Era una buena interpretación vocal Que nunca llegó Y en contraposición Lo que Héctor puede pensar Con quien no estoy de acuerdo Es que Si bien Tú vienes Haciendo las cosas De una manera impecable Hasta al mejor cartero Se le pierde la carta un día Y esta noche Tiene que servir para ti Como una enorme lección Para que regreses a ser Esa Dalu Que audicionó Espectacularmente En Mazatlán Que llegó con una guitarra Y que llegó Perfectamente Transparente Y libre Yo te pido algo, Dalu Hay mucha parafernalia Alrededor de ti Está tremendo Lo que hace la producción por ti Pero acuérdate Que un cantante Cuando vale Vale cuando se para Solito A capela O con una guitarra Y eso es lo que yo esperaría de ti En una próxima presentación Gracias Arturo López Gavito Mi querida Dalu Mira Tú sabes que el quinto juez Al final de cuentas Salva O aniquila El quinto juez Emitió Su opinión Y siendo las 10 de la noche Con 46 minutos El quinto juez Dijo lo siguiente Su actuación Fue lamentable Espero que mejore Espero que mejore Dalu Tuviste Silencio por favor Un momentito Tuviste una Una semana difícil De muchas lágrimas Vimos que Te Te Confrontaste Tu misma Con tu propio corazón Y fuiste Confrontada Por la chicuela Por Blanca Martínez Una de las periodistas Más importantes Del género Grupero Que le mando yo Un saludo Un beso Muy grande Pero resulta que A mi chicuela Tú y Carlos La mandaron Muy lejos Vamos a ver esto Miren esto Esto es muy fácil Lara Sábalo No quiero hacer esto Aquí chicuela En verdad no Sabes Ahorita solo quiero Estar conmigo No te quiero ver De buscora ¿Cómo estás? Mami ¿Por qué no quieres hablar? Ahorita no Mírame No puedo hablar ahorita Pero hay que tratar De estar bien Este año nuevo Vente vamos por acá ¿Quieres estar acá? ¿Quieres que te deje? ¿Por qué llora mi niña? Vámonos a la sala Yo no vengo a China Me adorbe mucho Lo que dijiste Y aparte la chicuela Acabar la de China Que recuerdes La mandala a ver No digas Sí Pero lo que mi Carlos Le mandó a la ver Ay es un estupendo A mi me encanta Que vengas Porque dices las cosas Del chile Y me encanta A mi me encanta Que las cosas Se hablen de frente ¿Tú a qué veniste aquí? Quiero pensar que a ganar Llegué aquí Porque quería ganar Ahorita solo quiero Conocerme y ser mejor artista Es más importante La academia ¿No? Que cualquier otra situación Personal Concéntrate Te traje un regalito Hola amor Lo que mal empieza Mal acaba Y tú no fuiste ahí A buscar Un amor que no te corresponde Tú vales mucho Tienes tu música Un futuro increíble Valórate por favor Siempre hay un roto Para un descosido Pero este no es el lugar Concéntrate por favor Le dijo el Carlos A la francesa Y mi novia no me deja Blanquearme los dientes Y a la francesa Le salió automático Que novia Y le dijo Pues mi novia Y le dice el nombre ¿No? Puedes creer lo que siga Diciendo Deja tú Tienes esperanzas Ya son tonterías Lo suyo es querer Engañarse ¿Ya? No voy a dejar en la paz ¡Ulalá! ¿Y tú cómo lo sabes? Viene compa Láda lo está como Y me pidió espacio Esta semana Después de esta semana Sus palabras fueron Que no iba a haber Nadie que nos separara Se lo dijo Para que no estuviera golegando ¡Jóvenes! ¡Jóvenes! ¡Jóvenes académicos! ¡Dalú! Todos los demás Por favor sean respetuosos Cuiden sus palabras Recuerden que los están viendo Y escuchando constantemente Parece que se les olvida Que las cámaras Los ven en todo momento Su público Que están comenzando A tener fans Los ven las 24 horas Seguidas Por la aplicación De TV Azteca En vivo Así que por favor Compórtense No es así Mi querido William Así es Mi Adal Una ¡No! TX